Carolina Sandoval regresó el pasado 13 de mayo a la televisión después de que en 2020 asegurara que nunca más trabajaría en la pantalla chica. Ahora bien, tras su vuelta al aire, la presentadora ha dado mucho de que hablar por las opiniones que dice en Siéntese quien pueda. Recientemente, la venezolana aprobó completamente la recomendación que la mexicana Erika Buenfil le dio a su hijo Nicolás de estudiar una carrera paralela además de querer ser actor. No importa que sean influence, pero creo que la formación académica nunca está de más. Erika Buenfil, qué bueno que le diga a su hijo que nunca un papel, título profesional, va a estar sobrando. ¡Qué maravilla! opinó la conductora. Sin embargo, Alejandra Jaramillo no compartió la opinión de la Veneno, ya que cree que no se le deben obligar a los hijos a estudiar una carrera que no desean. Yo creo que en cambio nuestros hijos tenemos que inculcarle seguir nuestra pasión, seguir su pasión para lo que ellos creen que realmente vinieron a cumplir un propósito en esta vida y que se preparen académicamente en ese sueño que tienen, dijo la ecuatoriana. Estoy en completo desacuerdo con exigirle a un hijo que, si quiere ser actor que estudie ingeniería y solamente para que tenga un papel ahí en la pared, agregó la también presentadora de Siéntese quien pueda. El comentario de la famosa también desató críticas en las redes sociales, pero lejos de ignorarlas, la animadora publicó un video en su cuenta de Instagram para responderle a los haters. ¿Qué opinión válida puede dar Carolina Sandoval cuando su hija mayor no es ni fu ni fa, y la pequeña, al parecer, seguirá sus pasos? Uno debe predicar con el ejemplo. Sobre todo, con sus hijos, escribió una usuaria cuestionando la opinión de Carolina Sandoval y además puso en duda que la hija mayor de la presentadora realmente estudie psicología. En consecuencia, la venezolana le respondió, esto lo escribió una mujer, ¿cómo es posible que las mujeres pidamos cosas que no damos? Cuando mi hija se gradúe parece que es el día que le van a creer, no nos importa. Además, la veneno también le preguntó a su pequeña hija Amalia Victoria cuál era su opinión al respecto, a lo que la niña de casi ocho años contestó, me ha ido muy bien en los estudios, ya casi voy a terminar una materia. Entonces, por favor, no molesten con eso porque yo voy a ir poco a poco y Bárbara está en su cosa. Yo voy a tener todo mi tiempo para hacer mi tarea.